Venimos para recordar especialmente a Esterca de Haga, con toda la familia. Yo formo parte de esta familia, de ellos, porque soy un poco la madre, un poco la abuela, un poco la bisabuela. Pero compartimos y compartimos además y valoramos esta idea de hacer acá en la costa, en cada lugar, un recordatorio. Es buenísimo, más que nada por los niños que van creciendo, que van preguntando y que es un motivo para poder rehacer la historia. Y para decir nunca más, desgraciadamente los casos de Santiago, de Nahuel, de Arruga, se dieron casos, pero ya no es el terrorismo de Estado que es lo que repudiamos. Desde luego repudiamos los golpes de Estado y estos días tenemos que decir sobre Bolivia, sobre Chile, sobre Ecuador, Haití, todos los países que están teniendo ese dolor tan grande de golpes de Estado, nunca más. Y recordar a todas las víctimas y a toda la gente que lucha y que nos recuerdan a nuestros desaparecidos y desaparecidas de esta década del 70 y 80, que todavía estamos pidiendo que se abran los archivos, todavía estamos pidiendo que se abran los archivos de la iglesia, todavía estamos pidiendo que los militares que todavía están, además de que vayan a cárcel común, bueno, creo que ayer hubo la noticia que le revocaron la prisión, bueno, los pasitos, son los pasitos, ¿no? Y este, sí, este, que ayuda, ¿viste? Que no haya impunidad. Para que no haya impunidad tenemos que estar en la calle todo lo necesario y saber que tenemos que seguir reclamando por lo que ellos lucharon, la justicia social. Muy bien, Larita, ¿cómo la recibió el partido de la costa? Muy bien, muy bien, con mucho afecto, con caras sonrientes, las jóvenes divinas, cuando nosotras ya no estemos, están todos ustedes, nosotras sentiremos que siguen el rumbo. Decirles que realmente lo que hacemos siempre es que reivindicamos la lucha de todos y todos los detenidos desaparecidos, una lucha que cada uno desde su lugar la llevaba con toda la convicción de hacer un mundo justo, un mundo que ahora nos preocupa un poco deshumanizado, ¿no? Como vemos que está pasando en Chile la represión, es buscando nuevas formas de dañar los cuerpos de los militantes. En Bolivia todos los días también sabemos que Evo va a volver otra vez a gobernar su país, tenemos la convicción, sabemos que en Chile después de 30 años de ese silencio, de ese pueblo donde todos creíamos que la economía de Chile era brillante y todo oculto y que no es una tarifa de vehículo que lo sacó a la calle. 30 años de oprobio, de tristeza, de hambre, bueno, acá estuvimos ya un límite, estamos saliendo ya del límite que íbamos a llegar de la oscuridad donde nos llevó este gobierno. Queda poco y la voluntad del voto de cada habitante hizo que al menos, yo voy a decir una mala palabra, le diéramos una patada en el culo. Muy bien.